La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Cana Sintra, y la Universidad Latina de América signaron convenio de colaboración para que los jóvenes estudiantes realicen prácticas de trabajo e inicien su vida laboral en el sector empresarial. En las instalaciones de la ULA, el presidente de la Cana Sintra en Michoacán, Abelardo Pérez Estrada, comentó que es necesario arropar a los estudiantes para que pongan en práctica la teoría aprendida en aulas. Comentó que en Cana Sintra hay 2.200 empresas donde los jóvenes pueden incorporarse, ello a través del convenio Macro, el cual celebró la rectora de la institución educativa, Mariana Sosa Olmedo, quien destacó que para obtener experiencia se necesita práctica y oportunidades de trabajo. El empresario mencionó que el sector está listo para recibir a los millennials. Carla Ayala, respuesta.